¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy Y bueno, pues culminando con esta pequeña ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos Y como lo dije, bueno, aproveché esta mini ronda O bueno, este día para hacer esta mini ronda De trabajos que estaba ya debiendo Y en este caso, me toca hablar Pues de la sección de los más votados Que si debió haber salido antes del 15 de este mes, de marzo Pero bueno, por cuestión de tiempo, hasta apenas lo estoy grabando Y en este caso estoy hablando de la propuesta de Emilio Medina Quien le mandó un saludo Que fue, pues bueno, la propuesta que tuvo más votos Y en este caso estoy hablando del debut de Korn Titulado Korn El homónimo de la banda californiana Que salió, si no me equivoco, en 1994 Que definitivamente creo que ni siquiera necesita Pues yo creo que presentación Yo creo que si de por sí Korn en algún momento Sobre todo en los noventas, los miles Tenía una gran popularidad Pero creo que hasta el día de hoy Tiene su renombre O bueno, su nombre escrito en letras Pues yo creo que tal vez doradas Pues dentro del género Por ser, pues prácticamente Influencia y creador De uno de los géneros Pues yo creo que mínimo Más polémicos o subgéneros Dentro del metal Este Korn salió Con doce canciones De la mano de Immortal Records Pero creo que después Fue lanzado por Epic Y pues bueno Nos entrega 65 minutos de duración Y pues definitivamente Hablar de este debut Es hablar de la pieza angular Y fundadora Prácticamente de lo que fue El New Metal Ya que Pues bueno Yo creo que este trabajo Es el que no solamente Te da Pues en primera Las reglas De cómo tocar New Metal Sino que Le da forma Yo creo que incluso ¿No? O sea Muchos de los elementos De El New Metal Lo vas a encontrar En este trabajo Pero no solamente Se queda en ello Creo que obviamente Si tú ya eres Este Pues sobre todo Suscriptor del canal O has ido al canal Pues sabes que En algún momento El año pasado Yo tengo una sección Que a veces tomo Retomo Lo que sea Que es la de los más Eh Rudos Del metal Y pues yo ya pude Comentar Dicho trabajo Sobre todo Por la importancia Que tuvo En Pues en los noventas Por ser este trabajo Separador De lo que podríamos decir El metal ochentero Y sobre todo Sus estructuras Y formas Así como los sonidos A brindar Una nueva Eh Pues yo creo que dirección Eh Yo creo que Obviamente Como lo digo Ahí radica mucho La importancia Que tiene este Korn Con Eh Bueno Pues el trabajo Debuto Homónimo ¿Por qué? Porque aquí radica Mucho de la Exploración Que va a ser El metal Como lo dije O bueno Pienso que si lo dije En los noventas Alejarse de estas Ideas del riff Rápido De estas ideas De estructuras Del riff Prácticamente Tal vez abundantes En el thrash Incluso en el heavy Eh Aquí no Aquí realmente Te dan una Nueva forma De expresar El metal Como lo digo Es separarse Mucho De lo que es El metal En los ochentas De hecho Incluso entiendo El por qué Este trabajo Así como el género Del new metal O bueno Obviamente ya Otros como el Decor El madcore Incluso el metalcore Pues obviamente Este Para mucha Banda Pues estos Siempre te dicen No es que no es metal Señor Si es metal Que no le guste Es otra cosa Pero Tiene los tonos Tiene incluso Muchas veces Los tiempos Que tal vez Yo creo que ya Decir tiempos En cuestión de metal Ya podríamos decir Un poco O bueno Un tema aparte Pero tiene los tonos Tiene los Como lo digo Tiene la intensidad Muchas veces Tiene la dirección Obviamente Es metal Que a muchos No les guste Porque pues bueno Muy viejas nostalgias Pues bueno Es diferente Instrumentalmente Creo que si hay una banda Que yo podría decirte Dentro del new metal O dentro de esa época Que era equilibrada Definitivamente Era corn Los cornflakes Pero Acá creo que Desde su debut Te lo deja No solamente En manifiesto Te lo deja Prácticamente Claro Aquí tienes La voz De Jonathan Davis Definitivamente Un gran vocalista Baritono Llega A tonos Altos Tiene Un muy buen Manejo De screams O bueno De gritos Incluso De gutural Sabe rapear Y en este trabajo También Te lo puede Dejar en claro Incluso No solamente Como vocalista Sino que también En una de las pistas Prácticamente El señor Te hace una introducción Con una gaita Tienes Al lado También a Fieldy Tocando el bajo Un gran bajista Que tiene una personalidad No solamente Dentro del new metal Sino que yo creo Que en el metal En general O sea De verdad era de estos bajistas Que rompían el esquema Ochentero De que el bajo Es únicamente Un instrumento Para marcar el tiempo Aquí el tipo Tiene técnica Tiene una fuerte presencia Con esa forma Ese golpeteo En las cuerdas Que le da Que Dios O sea Yo creo que Por eso incluso En el último trabajo De Korn Lo dije O sea No puede decirte Que este sea un gran trabajo De Korn Si lo que le está faltando Es esa presencia De bajo Y aquí es lo opuesto Aquí de verdad El bajo Te puede robar reflectores La batería De David Silveira Obviamente Aquí encuentras Que es un baterista Técnico Cuando le pones Atención Pero que tenía Un estilo Tan ajeno A lo que era El Thrash Ochentero Que era prácticamente Yo tengo que ser veloz No Aquí el tipo O bueno El baterista Priorizaba Yo creo que el ritmo Incluso siendo lento Si lo quieres Pero sabiendo Tener floritura En sus manos Y pues que decirte De las guitarras Tanto Monkey Como Head Definitivamente Yo creo que eran Unos guitarristas Sobre todo Distintos A la A lo que vendría siendo Pues lo convencional Si tenías Estos riffs Que eran más Con grooves Tal vez Herencia Un poco De tal vez La influencia Que tuvo Una banda Como Pantera Pero que también Te sabían manejar Otro tipo De momentos Distintos Que no iban a erradicar En únicamente Bueno pues te hago Walk Por decir Tenías notas disonantes En pistas Como Blind Como Need To Como Faggot Etc Porque si hay notas disonantes Incluso para el género Así como distorsiones En pistas Como este Ball 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 No es esta Ball Tong Si perdón Predictable Distorsiones Con las guitarras Que son Distintas O sea Tienes que entender Que para saber Sobre todo La idea de Korn Era pues La idea Generacional La que tiene Cada músico O incluso Cada generación ¿No? Ser distinta Hacerse O sea No querer imitar Lo que han hecho Anteriormente ¿No? Obviamente Como te lo digo El trabajo También es distinto Aquí tienes Como lo dije Gaitas En esta Shots And Leaders Le intro De Daddy Incluso Pues este Los tambos Que podríamos decir Que hay en algún momento En Ball Tong Que prácticamente Si lo quieres Slipknot Ahorita Bueno Yo creo que Desde el Subliminal Versus Hace mucho Usa mucho El recurso De los Pues de estos Tambos Barriles ¿No? De soltarles Un madrazo ¿No? O sea Aquí lo tienes O sea Ya viste De donde Están O bueno Que Korn Posiblemente Fue la influencia Para también Hacer ello ¿No? De forma general Creo que este es Un obligado Dentro El New Metal Y yo creo Que incluso El Metal En general O sea No puedes Ir por la vida Y decir Yo No me gusta No me gusta El New Metal Y no conoces Este trabajo Aquí la calidad Está muy marcada Creo que incluso Marca la época Lo que es O sea Lo que es Ese sonido De New Metal Lo que hicieron Bandas como System Slipknot Si lo quieres Incluso Hasta Marilyn Manson Que bueno Yo siento que Marilyn Manson Estaba más influenciado También en Nine Inch Nails Pero Bueno Lo de menos ¿No? O sea Toda la gama De bandas El New Metal Dentro de mayor O menor medida Tomaron A Korn Influencia Y como lo digo Esta es una banda Que en primera Es completa De verdad Está muy equilibrada O sea Aquí la base rítmica Tenía importancia No era solamente Como te digo Marcar el tiempo El ritmo La calidad De los guitarristas De verdad Entiendes el porqué Durante muchos años De verdad Monkeyhead Eran considerados Los mejores Guitarristas Del género Obviamente Dentro de la escena Más mainstream ¿No? Pero aún así O sea La idea que traían Era totalmente distinta Y bueno Jonathan Davis Que te digo ¿No? O sea Un gran Gran vocalista Mi calificación Obviamente Para este trabajo Son cinco puntos De cinco De verdad Creo que si es Uno de estos Este Uno de estos Tesoros Que tiene que estar En la sección Tanto del baúl De los tesoros Como incluso Pues obviamente De los más votados ¿No? Y entiendes el porqué Obviamente me da gusto Que también Sobre todo ahorita ¿No? Este Si todavía hay Mucha presencia De esta escena ¿No? De la banda Bueno pues el new metal No es metal Si es metal Que no te guste Es distinto Pero pues hombre O sea Esta idea compositiva Muchas bandas De black De thrash De power De death De stoner De heavy De el género Que tú me digas Dictes y males Ya quisieran Tener Esa idea Revolucionaria En la música Como lo tuvieron Estos señores En el 94 En fin Si tú ya escuchaste Korn Con su homónimo Korn Hazmelo saber En sección de comentarios ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de este? Y obviamente Para que los que No lo han escuchado Todavía Se puedan nutrir De una opinión ajena A la mía Si es que alguien Todavía no lo ha escuchado Y pues bueno En ese caso Esto de mi parte Soy Droid Suscríbanse al canal Hasta luego Dictor